Hey muchachos, ¿cómo están? Un saludito del Vegeta. El día de hoy vamos a hacer reto por dinero. Le voy a dar 100 mil pesos a una mujer que me responda tres operaciones matemáticas bien. Si me la responde, se lleva los 100 mil pesos. Vamos a buscar una persona. Por aquí vive una ahorita. Sí, sí, vamos a darle la oportunidad de ella, ¿listo? Uy, pero está re lejos. No, pero vamos a llegarle. Está trabajando y pues vamos a apoyarla, ¿listo? Yo no le voy a hacer preguntas tan difíciles. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hey, ¿cómo estás? Seguidor, mire. Ah, buena. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, ya me escuchó, ¿cierto? Sí. Yo soy Vegeta, yo hago contenido para las redes sociales. ¿Algunas veces has visto mis videos? Sí, señor. Sí. Yo hago retos por dinero. Y el día de hoy quiero hacer un reto contigo. ¿Se le mide? Claro, claro. Listo, pero ¿dónde nos hacemos que no pasen tantos carros? Acá. Acá. Hagámonos acá donde no pase tanto carro. Te voy a hacer, te voy a hacer tres preguntas de operaciones matemáticas. Ajá, Vegita, dígame. Listo. Si tú me la respondes bien, te llevas los 100 mil pesitos. Ok. Bueno. Sí. Listo. ¿Cómo te llamas? Yuli. Yuli, ¿de dónde eres? De Venezuela. ¿De Venezuela? Sí, señor. Ah, ¿cuánto ya llevas aquí? Por ahí seis años. ¿Seis años? Uy, ya llevas alto. Sí, señor. Listo. Bueno, ponle que vamos a hacer entonces la primera pregunta. ¿Qué tal para la matemática tú? Buenísima. Sí, ¿sí eres buena? Claro. Ah, bueno, listo. La primera pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuánto es cero por cero? Cero por cero, cero. Bien. Cero por cero, ¿cuánto es, Juan? Cero. ¿Estamos bien? Ah, vamos bien. Bien, 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 bien. Cero por cero, cero. Listo. Vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Uno por uno? ¿Uno por uno, uno? Eh, uno por uno. Están muy fáciles. ¿Cuál le parece que están? ¿Usted cree que están muy fáciles? Claro. Además, yo soy la mejor en matemáticas. Sí. Claro. Ah, ¿y será la mejor del salón? Claro. Ah, vea, vea, pues. Una más durita. Bueno, vamos a ponerla. Esta está más fácil. No, más o menos. Dos por dos. Dos por dos, dos. Dos. Ay, qué bruto, Juan Calicero. ¿Cuánto? ¿Dos por dos qué? Dos. ¿Dos por dos, dos? No. ¿Cómo que no es que dos? Mira, ¿por qué? ¿Por qué dos por dos, dos? Porque cero por cero es cero, uno por uno es uno y dos por dos, dos. No, pues ahí sí la embarró porque, mira, dos por dos es cuatro. Ah, pero ¿cómo así? Le hacemos otra preguntita. Sí. Sí, yo me quiero ganar la plata. Bueno, listo. ¿Y tú qué haces? ¿Tú en qué trabajas? Yo vendo cositas acá en el... Ah, vea, pues. Bueno, vamos a darle la oportunidad. Entonces, una pregunta fácil. ¿Cuánto es cero por tres? Cero por tres. Tres. Cero por tres. Tres, no. ¿Cuánto? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto? Tres. Ah, pero ¿por qué no es tres? Porque acuérdate que todo un número multiplicado por cero da cero. O sea, cero por uno, cero, cero por dos, cero. Cero. Yo te quería dar el premio, no. No. No, de todas maneras, pues. Muchas gracias. Sí. Que estés bien, ¿no? Para otra última oportunidad, despídete de la gente y... Chao. Chao, que estés bien. No, Juan, no. Dice, las puse fácil. Fue fácil, pero pues no las respondió, ¿no? Bueno, ya saben, cuando me encuentren por la calle me avisan para los reticos, ¿listo? Aña, ñay. Chao, que estés bien.